Es un esfuerzo que busca sensibilizar a las personas para erradicar el ciclo de violencia familiar, a garantizar el derecho a la niñez y a vivir en un ambiente de seguridad, donde reciban amor, cuidado y la protección que se merece, pero hay patrones de conducta que remover. Hay muchos adultos tristes, hay muchos adultos enojados con el mundo, enojados con la vida, y nosotros no sabemos por qué. Si nosotros nos vamos a estudiar un poquito atrás de esa historia, vamos a encontrar que hubo abusos, que hubo maltratos, que hubo gritos, que nunca lo escucharon, que nunca hubo un abrazo. Eso genera consecuencias psicológicas negativas. Si no recordemos nuestro tipo de crianza, que si no era el cincho o la famosa yina, no había cambio, pero eso, ¿a qué nos ha llevado, verdad? O sea, ¿fue en sí el cincho o la yina? ¿O fue realmente toda la consejería, toda la orientación que nos dieron en nuestras familias, lo que nos ha hecho cambiar? Y es que la corrección o educación a los niños no implica el maltrato del adulto, que afecten su integridad física y psicológica. ¿Verdad? No pegándoles, porque los hijos, entre más se les pegan, se vuelven más rebeldes algunas veces. Si un niño no necesita de latigazos, no. Si un niño está, como dice, quiere salir a pasear, va a dar la vuelta con los amigos. Te portaste mal, no saliste. No como el tiempo diante, va con esta cicatriz que tengo yo aquí, ¿no? Que con piedra, no, ya no. Eso ya pasó. Según un reporte, en el año 2018, las juntas de protección recibieron más de 13 mil casos de presunta vulneración de derechos a la niñez y adolescencia, donde los principales agresores son parientes, vecinos adultos y compañeros de estudio. Que no es el golpe, sino que es las muestras de afecto, las muestras de cariño, la atención que presto, la parte de interesarme por las necesidades del niño y de la niña. No tener que proceder a ningún tipo de violencia, no vulnerar ningún derecho de los niños y niñas. Ellos tienen derecho al amor, a la protección, a crear un entorno de confianza. No es que no vamos a corregir, pero lo vamos a hacer de una manera positiva. Tenemos que ver cómo hacer una transición entre un castigo violento, que nos lleva a tener una sociedad que al hospital de niños lleven 40, 50 niños mensuales por este tipo de maltrato, pero no llegar al límite donde el papá ya no pueda castigar al niño, donde el papá ya no puede educar, donde no se sienta libre de educarlo. Se busca revertir los patrones culturales de castigos violentos, como la manera de corregir conductas inadecuadas a la niñez, por una forma de corrección positiva, formadora, que permita un ambiente favorable a la niñez en su crecimiento con un enfoque de familia. Por eso, fortalecer más los programas, le apuestan las aldeas infantiles SOS, con la campaña por el derecho de los niños y las niñas a vivir en familia.